Homie, a mi la calle me dio amigos que la música me quitó Y la música me dio enemigos que la calle desapareció Antes en la calle era financiar los octavos pa' terminar o en la tumba o tras de las barras Y aquí en la música nomás son 8 pa'l coro y 16 barras Pero eso sí mi compa, lo que se hace allá afuera no se lleva a las bocinas Porque la fama y lo malandro no combinan Porque no es lo mismo hacer un punchline en cabina A toparte a los putos que me tiran en la esquina Porque seguro les echo la rafla encima Seguro me demandan por lesiones y autoestima Repito, la fama y lo malandro nunca riman Me busqué otro caso y me aparto de la tarima Encima, la familia siempre tiene hambre Esas cosas en la casa me hicieron hombre Robar y vender en la calle me dieron nombre Y eso apenas fue ayer que no se me desacostumbren porque Hoy la calle no luce como antes Mucho más maleantes, narcotraficantes Son momentos diferentes al volante Metido en el barrio es que salimos pa' delante La música es música, la calle es calle Bajale dos antes que el nombre te subrayen Que la vida es única y sin más detalles O te pones pa' o te topamos en la calle La música es música, ten cuidado La calle es calle, eres un soldado Te has enredado justo donde no debías Iba a llorar la tuya antes que lloren en la mía Y que se arrimen a la lumbra a ver si es cierto que bien bravo Rolamos los pandilleros más vergueros de este lado Si él se canaúlla en breve brincan los coyotes Reficarga el pinche cuete perro Roles el toque Salimos a la calle, se le reñan los chavalas Sangueros son de cabina y todavía se creen su fama Vinieron desde lejos a rimarse con un pendejo La verdadera calle se refleja en nuestro espejo Se fueron con la pinta, aquí están los que dominan Baja aquí la nube en aéreo, explica que los aniquila Y te recontrolado, los perros están conectados Tecate, guanatos, pelones endiablados La música es música, la calle es calle Bajale dos antes que el nombre te subrayen Que la vida es única y sin más detalles O te pones pausa o te topamos en la calle La música es música, ten cuidado La calle es calle, tú eres un soldado Te has enredado justo donde no debías Iba a llorar la tuya antes que llore en el arriba Me dicen reje el demonio y me vale verga su grupo Si los miro en la calle unos cachazos y lo escupo Los causan juvenarios, nunca hemos tenido cupo Pa' falsos y pa' chapetes, perro esa como te supo Se cana mi pina, más me dices dónde están Y nos bajamos de la van, los bendecidos por satán Ni se van, con la cola entre las patas pa' su chant Te lo juro al día siguiente volverán a ser tus fans Del tercer me la cancha, mi manada se engancha Que se le arroga el cuero y le pasamos la plancha Soy el tigre sin mancha, no querrá ni revancha Cuando ven pasar los causan como pinche avalancha La música es música, la calle es calle Bájale dos antes que el nombre te sufra ayer Que la vida es única y sin más detalles O te pones pausa o te topamos en la calle La música es música, ten cuidado La calle es calle, eres un soldado Te has enredado justo donde no debías Iba a llorar la tuya antes que lloren en la mía Ay, no más hijos del perro No confunda la marca de su micro con el calibre del fierro Los causanovenarios de tu colonia Desde Jalisco hasta Bajaquilafornia Teca, Tijuana, La Jara Seca en el perro Repie el demonio Es mi piel coyote Cha, cha, chao perro Ayer mandé tus fotos y tus cartas pa'l carajo Traté de hacer pedazos eso que tu amor me trajo A no pronunciar tu nombre ya se acostumbró mi boca Tu recuerdo se acabó junto con mi última copa y el licor No puede ahogar tu imagen en mi mente Por emborracharme hasta en mi palma puedo verte Y vete que no daré el perdón a tus razones Sabes que tus reacciones no tienen explicaciones Cuando te largues ya no volveré a mirarte Cuando cruces la puerta tu serás junto y aparte Me diste una ilusión desde el momento en que te vi De todo corazón maldivo el día en que te conocí Y no hay manera de que yo pueda mirarte Y no hay manera de que tu puedas volver pues Ya no hay manera de volver a acariciarte Porque no hay manera de que pueda perdonarte No hay manera de que pueda perdonarte Mi único sueño hoy es no volver a verte nunca Y digas lo que digas no aceptaré tus disculpas De no haberlo entendido hoy en día me reclamo Porque siempre percibí la falsedad de tus te amo Porque no se entrega todo en el amor tu me enseñaste Que amar no es de tontos lo tonto es enamorarse Lo que era libre es mejor dejar que vuele Si hoy te detesto explícame por qué me duele Hazme de piedra con gritos a Dios le pido Porque en corazón de piedra no entran flechas de cupido Y no hay manera de que yo pueda mirarte Y no hay manera de que tu puedas volver pues Ya no hay manera de volver a acariciarte Porque no hay manera de que pueda perdonarte Todo inició hace seis primaveras Me gustó por el rap, la reunión en las aceras Cypress, Big Boy, Bicosí en la consola Con la casa sola y allí mis primeras rolas Donde yo era el mejor como todos En grabadora de cassette como todos Difícil producir pero le buscaba el modo Y sobresalí como no les pasa a todos Y como a todos siempre los tuyos te alaban Eso suena cabrón carnal ¿Por qué no grabas dos meses? Un disco y mis primeros temas Un mes sonando y la calle está que quema Se llegaba un toquín y pedía por qué me anote Solo dame diez minutos yo me pagaré el transporte Y desde entonces el rap se volvió mi pan diario Porque amo la sensación de subir al escenario Así fue como todo comenzó Como mi nombre se vio Como el talento creció Como nació la luz que mi vida decora No me detuve ayer y no voy a hacerlo ahora Así fue como todo comenzó Como mi nombre se vio Como el talento creció Como nació la luz que mi vida decora No me detuve ayer y no voy a hacerlo ahora Un amanecer llegó todo tan de repente Y me gané el cariño de tanta gente Pasaron tantas cosas pero siempre puse el cora Nunca pensé llegar donde he llegado ahora Y me sorprende Aunque sé que de mí depende Porque soy real y los reales me entienden Y si a la gente le mientes te descubren y se acaba Canto lo que soy, con mentiras no se paga Yo no cambiaría nada, me quedo con los momentos Si me retirara hoy sé que me iría contento Pero lo siento, vivo de los conciertos Cuando dejen de oírme entonces se cana muerto Por lo tanto, seguiré mandando cantos Estaré con ustedes en las risas y en los llantos En esto seguiré porque hoy me siento listo Yo solo escribo y por ustedes existo Así fue como todo comenzó Como mi nombre se vio Como el talento creció Como nació la luz que mi vida decora No me detuve ayer y no voy a hacerlo ahora Así fue como todo comenzó Como mi nombre se vio Como el talento creció Como nació la luz que mi vida decora No me detuve ayer y no voy a hacerlo ahora Lo tengo presente Por ustedes tengo lo que tengo Mi gente me puso aquí No me olvido de donde vengo Hijo, si hablan de ti es que su cabeza ocupa Es cuando dejen de hacerlo Entonces te preocupas La música es lo tuyo Sigue haciendo todas esas cosas Sal y muéstrale al mundo porque estoy tan orgullosa Te conozco, eres fuerte Que las lenguas no te espanten Preocúpate nomás porque en tu casa nada falta Y me propuse a ser el ganador de la lucha Me llena saber que hay personas que me escuchan Luché por esto y comencé siendo un donario Yo no vine a este jale a ser ídolo de nadie Los que me conocen saben que no me paro la pompa Siempre lo he dicho Yo no tengo fans, yo tengo compas Y si me caigo el rap será la sustancia Hago lo que me gusta, que les gusta es la ganancia Así fue como todo comenzó Como mi nombre se vio Como el talento creció Como nació la luz que mi vida decora No me detuve ayer y no voy a hacerlo ahora Así fue como todo comenzó Como mi nombre se vio Como el talento creció Como nació la luz que mi vida decora No me detuve ayer y no voy a hacerlo ahora Necesito que me expliques ¿Cómo has hecho este par de meses? Si te han besado, si has hecho el amor ¿Cuántas veces? En veces O en ocasiones o a cada noche O por la mañana a la hora de lonche Cuando recorro la calle en el coche Recuerdo, acuerdo Pero me pone loco, loco Corazón me queda poco Dime dónde lo coloco Si tú te llevaste todo aquello que me juraste Las semanas sexuales que amaste Y cada gota de sudor que sudaste Cuando la piel calienta La ropa estorba Te besaba el ombligo Y tu espalda se encorva Será siendo eso de que usted ya no me necesita Bebecita, una cita Si necesita se canta, excita Ya no canto Ya no como Ya no duermo Más caliente que el infierno Créeme que se me hace eterno El verte Tenerte Morderte Sentirte mía Y hacerte el amor veinticuatro veces al día Solo yo sé la manera de besar Que te enloquece Lo que es el hacerte el amor cuando amanece Cito por favor de tu piel y tu calor Hay mil y una noches para que hagas el amor Conmigo Y tu vida Contigo Sin un ropa Y dos copas No dejes que me loca Sin el dolor que provocas La ausencia que sufra Prometo que si vuelves Voy a volverte loca Cuando te miré aquella vez Jamás imaginé Que la pasaríamos tan bien Que serías el amor Y maestro de placer Que a partir de esa noche Me harías tu mujer Porque tú lo haces bien Sabes bien tu papel Que solo te merezco en la piel Que no hablaríamos del amor Ni cosas de sabor a miel Sabes que solo yo sé Como te gusta que te lo hagan Tú sabes que soy la cerecita de pastel Y contra la pared Házmelo otra vez Fiel con piel Besos también Dame otra noche que nunca olvidaré Viene a buscarme por favor Que de ti tengo mucha sed Noche de placer No pares hasta el amanecer Carolina va a sentir tu ser Va a sentir tu ser Solo yo sé La manera de besar Que te enloquece Lo que es el hacer de el amor Cuando amanece Siento por favor De tu piel y tu calor Hay mil y una noches Para que hagas el amor Conmigo Y conmigo Contigo Sin robar Y con mis culpas No dejes que me rompa El dolor que provocas La ausencia que se ofoca Prometo que si vuelves Voy a volverte loca No dejes que me rompa 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 No dejes que también me rompa No dejes que me rompe Numa